Bueno, no solamente vamos a ver el tema del gobernador Luis Fernando Camacho, que sabemos que es una detención totalmente política, vemos también la detención de varios presos políticos a nivel Bolivia. Por lo tanto, yo creo que es momento hoy de que la población sepa, en este momento que estamos viviendo el tema judicial, qué autoridades va a elegir y va a poner, tanto el legislativo como el ciudadano. No que acá los señores hoy se quejan de que la justicia está maleada, está tomada, cuando son sus primos, sus propios tíos y primos de mis colegas parlamentarios que imparten justicia. ¿Por quién está prendido Luis Fernando Camacho? Por sus propios parientes, que son los parientes de los diputados de mi misma alianza, creemos, que administran la justicia en Bolivia. ¿Y qué gritan justicia? Hay que tener doble discurso acá, doble moral. O sea, estamos un tema hablando judicial, estamos hablando de que se respete la democracia, de que se respeten los derechos. ¿Acaso ellos respetan la voluntad del ciudadano haciendo estas cosas? No lo respetan. Por eso yo les digo a mis colegas parlamentarios que tengan moral para hablar. Piden justicia, tengan moral, queridos colegas, para hablar. No pongan a sus parientes en los cargos que se administra justicia.